Blanca Suárez ha cumplido este sábado 21 de octubre 35 años, y lo ha hecho en lo más alto de su carrera como actriz, con el estreno de su última película Me He Hecho Viral. Además, la intérprete madrileña es un auténtico filón para las marcas, ya que Blanca Suárez cuenta con más de 4,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y participa en distintas campañas publicitarias de marcas como Coca-Cola, Samsung, Ethan o Royal Bliss. Este 35 cumpleaños lo pasará con su pareja, el también actor Javier Rey, y los dos se conocieron en el verano de 2019 mientras grababan la película El verano que vivimos. Desde entonces, la pareja, aunque discreta, ha vivido su relación sin esconderse, formando una de las parejas más idílicas y consolidadas dentro del panorama cinematográfico de nuestro país. Hoy imaginamos que la enamorada pareja celebrará en la intimidad y lejos de los focos los 35 años de Blanca, que llegan en uno de los mejores momentos para la actriz.